Sigue en sintonía de nuestra programación. Sigue en sintonía de nuestra programación, economía, salud y muchos temas de interés para la comunidad. Llámanos en vivo al 1-888-900-2811 extensión 6. ¡Comenzamos! Querido público de Los Vientos del Saber, aquí estamos de regreso nuevamente. Sus dúo dinámico, Carmen Piñera, una servidora y... Socario Más, aquí en Los Vientos del Saber. Bueno, mi gente, miren, yo sé que ustedes tenían tiempo que no veían a la chica de rojo de aquí al lado. Aquí estamos de regreso. Le tenemos un programa sumamente interesante porque hoy vamos a hablar de las oportunidades de adquirir propiedades, ya sea para vivir, ya sea para retirarse o ya sea para inversión de Airbnb, BRO, lo que ustedes quieran en República Dominicana. Socario. Bueno, sí, hemos hablado en varios discursos y muchas personas me han preguntado que hicieron un show sobre diferentes inversiones y saber por qué es importante invertir y es bueno invertir en la República Dominicana. Queremos tratar de contestar todas las preguntas que muchos oyentes y muchas personas que están tratando de adquirir información sobre cómo comprar, por qué comprar en la República Dominicana. Vamos a tratar en esta sección de contestar toda esa pregunta. ¿Qué te parece, Carmen? No, 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 eso está divino porque obviamente, como ustedes saben, Los Vientos del Saber no es solamente para hablar de política, no es solamente para hablar de finanzas y bienes raíces aquí en los Estados Unidos, sino que también queremos traerle diferentes tópicos internacionales también donde ustedes pueden invertir, ya sea en otros países nativos como República Dominicana, El Salvador. Y lo que vamos a estar haciendo es obviamente educándolos porque, como sabemos, es algo un poco terificante en el sentido de que vas a invertir en un país que tal vez nos conoce cuáles son las leyes de inversiones y sabemos que muchos de nuestros miembros de nuestras comunidades han sido estafadas por personas sin escrúpulos. Entonces, en ese tema aquí, Socario, vamos a enseñarles algunos de los proyectos que se están desempeñando, específicamente en el área de Juan Dolio, en Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana, y en la parte, en la costa norte de República Dominicana, por las terrenas Samaná. Entonces, exacto. Ustedes van a ver el sinónimo de cosa y Socario va a hablar un poco cuáles son las diferentes opciones. Yo en torno le voy a decir cómo se deben de preparar para si no tienen los fondos suficientes y necesitan obtener préstamos hipotecarios, cómo ustedes pueden irse preparando para que puedan calificar para esto. Entonces, con eso dicho, vamos a empezar con Socario, vamos a enseñarle ahora, le vamos a enseñar, yo le voy a enseñar una foto inicial del área de Juan Dolio, y después Socario va a entrar en lleno, va a hablar un poco de cuáles son los planes de este proyecto, y después vamos a enseñarles un video para que tengan más o menos una captain, la vista de la playa, ustedes visualicen y vean, y se vean como quien dice, mi bicicleta, me voy para Juan Dolio montando bicicleta, y así sucesivamente. Entonces, déjenme compartir con ustedes la pantalla de la foto para que tengan esta oportunidad de ver el proyecto que estamos desempeñando y promoviendo en este sentido. Eres en un momentito, que usted sabe que estamos trabajando con tecnología. Y también, como estos proyectos, pueden haber otros, pero podemos usar este como ejemplo, para que el que desee comprar en la República Dominicana, pueden usar este segmento de programa aquí en los vientos de saber, para educarse y para entender, porque si no piensan en invertir en Juan Dolio, y piensan en invertir como en la terrena, en Santiago, en Ciudad, en muchos lugares, depende de los gustos y los colores. Exacto, miren, aquí está, este es el proyecto de Juan Dolio, aquí están viendo la foto en nuestra pantalla, este es que queda a cinco minutos de la playa de Juan Dolio, apartamento de dos y tres habitaciones. Bueno, Socario, puedes detallarle un poquito más, cuál es el más económico, cuál es el más caro, qué se necesita de pronto pago para apartar, y para cuándo y cuál es el proceso, vamos a decir, dónde van a romper tierra, y para cuándo ya va a estar finalizada el proyecto. Bueno, para comenzar, Juan Dolio, ya tú mencionaste que la playa está cerca, está cerca de la carretera, está cerca de una playa muy conocida que es la Boca Chica, 10 minutos de allá, está a 20 minutos del aeropuerto, la razón por qué esta área está creciendo mucho, porque la propiedad ya en la capital, ha estado los precios sumamente elevados, pero lo que quisimos usar, hacer un proyecto que sea más affordable, más económico, para aquellas personas que desean invertir, agárrate para atrás, porque como yo te doy los precios, tú no me lo vas a creer, porque por eso yo quise ponerlo en un show, yo sé que yo quise comenzar educando cómo hacer el negocio, pero yo comenzamos a hablar sobre el nuevo proyecto de Sky Blue Residence en Juan Dolio, comenzamos el proyecto ya, la construcción ya ha comenzado, pusimos un anuncio, un sign en la propiedad, y ese sign, con nada más en ese sign, se han vendido actualmente 80 propiedades en 10 días, la razón es porque nosotros estamos, usamos lo que se llama bueno, bonito y barato, hemos tratado de dar la oportunidad a esa persona de fuera, local, que puedan comprar un apartamento, comenzando en 57 mil 500 dólares, quiero decir, dos habitaciones y dos baños, incluye las áreas recreativas que tuve ahí en la mano izquierda, si tuve la entrada, que tiene dos piscinas, tiene un parque, tiene un, va a tener una restaurante, y va a tener una cancha, que se puede usar como una cancha de tenis, o se puede usar una cancha de básquetbol, y lo único que necesita para comenzar una iniciación es a 6 mil 500 dólares por un apartamento de dos, y la de tres, corren en 62 mil 100 dólares, y para apartarlo necesita 7 mil 500 dólares, y el proyecto va, se va a durar unos dos años, usamos algo que se llama fideicomiso, que sirve como un trust, para proteger a los consumidores, y también lo contratita como un inversionista del proyecto, se van a hacer 216 apartamentos, ya todos los penthouse están vendidos, cuando tú ofreces algo de esa suma, con esa elegancia y con ese precio, automáticamente se vende por sí mismo, y más cuando es de fideicomiso, porque como tú dijiste, proteger, cuando tú oyes algo que dice fideicomiso, ya tú estás hablando de una compañía que se encarga de asegurarse, que lo que invierte en el banco, lo que están comprando el apartamento, se han protegido con la transacción. No, y eso es importante, porque tú sabes que yo he tenido la oportunidad de trabajar con constituyentes y personas aquí que han sido estafados con este tipo de inversiones y de trabajo, no específicamente este, pero no eran fideicomiso, entonces eso es algo que es importante que ustedes hagan las preguntas correctas, por ejemplo, está en un fideicomiso, el apartamento va a tener parqueo, no va a tener parqueo, estos son detallitos que pueden ser insignificantes en la grande fotografía de las cosas, pero son claves y son importantes de tener y hacerlas al principio para que después no hagan dolores de cabeza. Vamos a ir a unos anuncios de nuestros patrocinadores, cuando regresemos, vamos a regresar para enseñarle la vista de video de esta área de Juan Dolio, y vamos a seguir hablando un poquito más de la importancia de saber con quién usted está lidiando como bienes raíces. Aquí tienen, por ejemplo, a mi copresentadora, Socario Más, que es una de las corredoras de bienes raíces de este proyecto, y eso es importante que lo sepan, porque si ustedes están viendo el programa y les interesa uno de esos, pues miren el teléfono, ahí está, 917-747-9008, para que la llame. Así que vamos a nuestros anuncios de nuestros patrocinadores, y cuando regresamos, regresamos con los vientos de saber. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español, en circulación desde 1988 en Long Island y New York City. Contamos con diferentes ediciones por zonas, empresas y digitales, donde usted puede leer las últimas noticias nacionales, internacionales, y publicar sus anuncios para la comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales, si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo al 1-888-900-2811, extensión 4, o visítenos en el www.latribunahispana.com. www.latribunahispana.com.ar www.latribunahispana.com.ar ¿Qué esperas? Descarga gratis ya, y sé parte de la gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, la televisión en sus manos. Tribuna TV, Tribuna TV, te invita a si quieres ser el productor de tu propio programa de televisión, para así formar parte de la programación de Tribuna TV, rentando tu espacio en nuestra programación, como lo han hecho nuestros productores asociados. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811, extensión 7, o visítanos en la web al www.tribunatv.us. Mi gente, aquí estamos de regreso en los vientos del saber. Si están sintonizando el programa ahora, ustedes tienen que verlo en la retransmisión, porque cuando empezamos el programa, estamos hablando de cómo usted puede invertir en República Dominicana. Si no lo saben, República Dominicana es uno de los mercados más famoso, más deseado en todo el mundo, en lo que se concierne a bienes raíces, ya sea de retiro, de inversión, o para usted venir y pasar sus vacaciones con su familia de corto tiempo. Entonces ya pueden regresar y ver la retransmisión para que obtengan esa información dada al principio del programa. Cuando fuimos a los anuncios, mi colega, mi compañera de programa, Socario estaba hablando sobre el proyecto que ustedes vieron en la foto anterior y qué tenía que eso. Entonces ella va a decir algunas de las otras amenidades que tiene este proyecto incluido para que ustedes sepan, y después vamos a ver el video del área de construcción y de la bella playa de Juandolio y de Boca Chica. Socario. Hola, sí, sí, estábamos hablando lo que lo que ofrece el apartamento. Nos faltó hablar que la propiedad, todos los apartamentos van a tener balcones, van a tener su parqueo y va a tener a una área de gimnasio para el uso de todos los residentes del condominio. No sé si tú quieres comenzar el video y o quieres hablar un poco. Yo voy a comenzar el video, entonces ya después ahí ya ya puede seguir el tema y vamos un momentito. Here we go. Nice. Aquí está Sky Blue Residence en Maldolio. Hálela mucho. O hablamos nosotros. Bueno, estamos sin música, pero nada, tenemos la voz de nosotras dos. El video es corto. Y ahí está el área. Muy seca la playa. Ya hemos comenzado. Tú puedes ver, ya hicieron el estudio de suelo. Y como le hablé, la primera etapa se vendió, la segunda etapa están en venta. Ahí están todas las personas que están trabajando con el proyecto. Y le hicimos un poquito de video, porque no vamos al video, el programa para demostrar el video, pero quería nos dar una idea, lo bonito que es la playa en la zona y un costo que yo considero bajo para hacer la República, para hacer Santo Domingo. Creo que es demasiado. Si las personas se ponen a chequear en Google, pueden ver que el apartamento de Juan Dolio pueden correr 250 mil fácil. Entonces, el beneficio de invertir antes de irse a terminar un proyecto en adelantado es que después que esté el proyecto, la propiedad puede subir a un alto costo. Entonces, es el beneficio. Y más, como yo le hablé, entonces le hablé de la fiduciaria, de tener una fiduciaria como un trust, que nos pueden ayudar a que la transacción sea, vaya todo más suave y organizado. Y Sokari, una pregunta. Vamos a decir que yo venga y ponga un protopago, entonces ya después estás terminado. no hay ninguna restricción de yo poder volver a revender el apartamento si así deseo. Si has terminado de pagar y comprar el apartamento y tú puedes vender porque es considerado algo que es un condominio, sí puedes vender tu propio apartamento. Muchas personas lo hacen así y desean comprarlo y después deciden que no le gusta. Muy probablemente que el costo de esa vivienda va a ser más elevada y lo puede vender más caro. Ok, imagínense. Ya sabes. O sea, si usted invierte y cuando esté terminado, vamos a decir, ya ha aumentado el porcentaje de costo por inflación o por la demanda, entonces usted puede tal vez hacerse un dinero extra. Así que no pierde de ninguna forma, ¿verdad? Porque, como le digo, está cerca, puede manejar, va a tener accesibilidad, no solamente a la playa de Juan Dolio, pero también a la playa de Boca Chica. Aquellos que no conocen Boca Chica, es una playa, la Boca Chica y Andrés, ¿verdad? Son playas. Andrés lo usa más los locales pochicanos, como dicen ellos, lo vacano, pero usted puede entrar básicamente casi media milla, una milla caminando y el agua no le pasa de la rodilla. Es una cosa, una belleza natural. Obviamente Boca Chica está sobrepoblada en el sentido de hoteles y todo eso, pero todavía tiene la esencia de Boca Chica. Y obviamente donde están estos apartamentos, en Juan Dolio, que es un área más accesible, pero que no está tan congestionada como el área de Boca Chica. Entonces ahí hay de los dos gustos, una calmada, una del can y el peneo, como dicen. Entonces vamos a hablar un poco de este proyecto esocario, los financiamientos. Vamos a decir que alguien necesite financiamiento. El proyecto va a ofrecer financiamiento o tiene la persona que ir a un tercero, calificar o tiene que tener el dinero en efectivo. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, el proyecto en sí no hace financiamiento, pero sí con ayuda podemos referirle. No necesariamente darle una compañía en Santo Domingo. No necesita ser dominicano, ni residente dominicano para adquirir un préstamo, ni comprar una propiedad en la República Dominicana. Quiero decir con un simple pasaporte, no siendo no siendo dominicano, porque hay muchos dominicanos que son americanos y no son residentes dominicanos, que con un simple income tax y un doble dos, con demostrando que tiene dinero en el banco y que tiene por lo menos un mínimo de 20 por ciento, porque en la República Dominicana se presta a 20 o un 30 por ciento del valor de la propiedad. Sea en este caso nosotros adquirimos un 20 por ciento a esa persona que, por ejemplo, nos dio 6 mil 500 dólares por un apartamento de dos para iniciar un pago, para reservar un apartamento. Se puede completar los otros el total de 20 por ciento en 16 meses, pero lo va a necesitar para adquirir un préstamo. Y si esa persona quiere comprarle el efectivo, muy bien. Esa persona de bajo recurso puede adquirir un interés bajo si busca en la República Dominicana, más bajo que en otra isla caribeña. Se ha demostrado que pueden adquirir un por lo menos 6 por ciento o un 4 para esa persona que nunca ha tenido casa. Esas son otras oportunidades que se ofrece para esos inversionistas que sí tienen propiedades en la República Dominicana. Ellos también pueden comprar y también efectivo. No, no, no hay problema. Eso depende de la persona, de lo que tengan y lo que quieran adquirir. Si quieren comprar lo efectivo a un precio de 57, cuatro de 57 mil 500 dólares. Es muy fácil. Me dicen, pero cuánto tengo que pagar mensual? Eso se calcula de porque ya tú pusiste un 20, tú estás adquiriendo un 80 por ciento el préstamo. Entonces tú tienes que dividirlo por el nombre de la cantidad de años que tú vas a adquirir el préstamo. Es muy difícil saber si tú lo quieres pagar en 15 años o lo quieres pagar en 30 años. Esa es esa 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 información hay que calcular lo básico a eso. Entonces. Mucha gente lo están comprando para hacer algo que se llama Airbnb y me han preguntado como cuántos años no hay Airbnb. Muchas informaciones sin escucharla de mí, la pueden buscar en Google, pueden chequear si quieren quedarse en Juan Dolio. Lo bueno de la República Dominicana que tienen un promedio estimado de seis meses de temporadas altas. Significa que durante el año entero, seis meses la gente está saturando la visita en la República Dominicana. Y yo he leído que en la República Dominicana lo único que está subiendo el turismo por porcentaje alto. Y eso también te lo puede. Muchos estudiantes han dicho que sigue va a subir más y no lo paró el COVID, no lo paró nada. La República Dominicana, por ejemplo, la Semana Santa, cuando yo fui al proyecto ahora a lanzar el proyecto, la Semana Santa estaba que yo no podía ni moverme la playa de tanta gente y no casi no habían reservaciones. No había mucha, muchos lugares, por ejemplo, en la terreno donde yo me estaba quedando en Samaná. Estaba muchos lugares ya llenos. Si tú no reservaste a tiempo, te quedas sin nada. Eso significa que hay necesidad de tener de 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 habilidad de renta y se puede ganar una buena, fuerte cantidad de dinero rentando, invirtiendo a buen costo. Y lo bueno de la República Dominicana también sea un condominio, sea una propiedad o sea aquí en Juan Dolio. La propiedad después que tú tienes tu el valor de tu propiedad tiene este ocho mil ocho millones quinientos mil ocho millones quinientos mil pesos dominicanos. Tú nada más paga un por ciento de de impuestos sobre la propiedad. So por lo menos te dan el tiempo. Si el valor es más de ciento cincuenta, uno paga impuesto a la propiedad. So te dan la oportunidad de retirarte y la persona de sesenta y cinco tampoco paga impuestos. O para esa persona que quieren retirarse, para esa persona que quiere buscar un modo de 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 income. ¿Verdad? Un dinero puede ser un dinerito extra para esa persona que le gusta viajar para la República Dominicana, para esa persona que tiene familiares allá. A ellos sí le beneficia comprar. Y yo puedo mencionar mucho porque la República Dominicana nada más no vive en los dominicanos. Viven europeos. Sí. ¿Qué tú me dices, Carmen? No, no, no. La verdad. Y otra cosa, añadiendo lo que dijo Socario, también están lo que se llaman las instituciones bancarias, gubernamentales y privadas en República Dominicana. Tienen que empaparse, tienen que educarse, tienen que averiguar cuáles son los requisitos de estas instituciones privadas. En esta área tengo un poquito más de conocimiento. Por eso le dejé lo de bienes raíces a Socario, porque ella es la dura en eso. Y lo que pasa, por ejemplo, hay instituciones que sí te prestan en dólares, pero solamente te prestan un 70%. Significa que usted tiene que tener el 30% del pronto pago para poder obtener la hipoteca en dólares. En la República Dominicana tiene que tener su crédito en orden porque ellos sí chequean los créditos de aquí, de los tres buros, aunque no lo crean. La situación bacana en la República Dominicana está muy avanzada. Tienen que enseñar ingresos. Y, por ejemplo, para aquellos que son dominicanos o nacionales dominicanos y tienen ingresos de ganancias en República Dominicana, usted puede obtener el préstamo en pesos dominicanos también. Entonces, esas son las oportunidades que tiene cuando se trata de hipotecas y de bienes raíces. Entonces, en ese caso es importantísimo de que tenga la información, de que sepa cuáles son las cosas que va a necesitar y tenga conocimiento porque entre más usted está preparado, mejor le va a ir. Bueno, tenemos que ir a unos anuncios de nuestros patrocinadores. Cuando regresamos vamos a seguir con el tópico de invertir y comprar y República Dominicana. ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! Puede leer las últimas noticias nacionales, internacionales y publicar sus anuncios para la comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo al 1-888-900-2811 extensión 4 o visítenos en el www.latribunahispana.com ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto! Ahora ya puedes vernos desde tu celular Descargando gratis nuestra aplicación Tribuna TV Desde Play Store y App Store ¿Qué esperas? Descarga gratis ya Y sé parte de la gran familia hispana Que se conecta con nosotros Tribuna TV, la televisión en sus manos Tribuna TV Tribuna TV Te invita a si quieres ser El productor de tu propio programa de televisión Para así formar parte De la programación de Tribuna TV Rentando tu espacio en nuestra programación Como lo han hecho nuestros productores Asociados Para más información, llámanos al 1-888-928-11 Extensión 7 O visítanos en la web Al www.tribunatv.us Mi gente, aquí estamos de regreso En los vientos del saber Si están sintonizando el programa En estos momentos Es importante que Terminen de verlo esta noche Pero regresen a Videos on Demand Para que vean el comienzo del programa Para que sepan cuál es área En Juan Dolio Y en Santo Domingo Estamos destacando Los nuevos proyectos que están allá Una de las corredoras de bienes raíces Es nuestra querida Co-presentadora Socario Más Que está encargada de eso Pero aquí estamos Para darle más educación Explicarle Y también prevenirles Y educarlos Para que no sean estafados Ya sea si ustedes van a comprar Si llaman a Socario Dicen Lo vimos en los vientos del saber Nos encantó la información obtenida Queremos participar Entonces ahí ya ustedes van a recibir La información necesaria Sobre el proyecto Pero cualquier otro proyecto Que ustedes vean Que estén iniciando Una cosa Tres cosas claves Que Socario puede reiterar Son el fideicomiso Que es importante saberlo Yo hablé de que pregunten Si las unidades De dos o tres apartamentos Vienen con parqueo incluido O no incluido Esos son tópicos De cosas importantísimas Que debe de saber Socario Tú puedes añadir Porque yo Yo creo que yo vi Que decía que tenía Gimnasio Balcón Y yo no sé Pero tú sabes Eso le gusta a la persona Le gusta escuchar Cuáles son las Los detallitos extras Que pueden tener Estas unidades Y en torno a eso Te hago una pregunta Vamos a decir Que este es El costo vacío Vamos a decir De dos apartamentos Pero si usted quiere Añadirle Vamos a decir Granito O marble O una cosa así A la cocina Podría la persona Que está comprando Hacerlo a través Del constructor Obviamente tendría Gastos adicionales Me imagino Entonces si tú Puedes hablar un poquito De eso brevemente Para que el público Pueda saber Sí Es una buena pregunta Me cogiste de sorpresa Ahí porque nunca Había nadie Que me ha preguntado Pero sí Es algo también Que la persona Puede cambiar luego ¿Me entiendes? Y la puede agregar A veces la gente Quieren ver Lo que está ahí Y después Aumentarle Un accesorio Después que lo han tenido Puede ser así O podemos hablar Eso Con cada individuo Sí Pero sí Es la primera vez Que me preguntan Eso Es una buena pregunta Que no lo pensé Tenemos que pensar Porque hay gente Que pueden pensarlo Y preguntarle Y ya les dimos La respuesta Y si no Se la averiguamos También No Porque yo Yo oí que tú Mencionaste Sobre protección Sobre protección Sobre protección Otra vez Lo hablé Que la razón Usamos un fideicomiso Es para proteger Al cliente Es un Más costo Al contratita Usar un fideicomiso Eso es una Dos Estas son Un proyecto De bajo recurso De tratar De ser económico Y para eso Inversionista Para ello Poder comprar ¿Me entienden? Dar la oportunidad Y tú lo puedes ver Con el precio Eso es una La otra Es que En la República Dominicana Sí Es un freehold estate Todito Pueden comprar Aunque no sean dominicanos Como yo le hablé Y segundo Hay leyes Que protege Hay la persona Que compra No vivimos Un país Que no tienen leyes Si lo hay Si ha engañado Otra persona Es porque la persona No ha contratado Un abogado Y contrata A un contratista Directamente Sin usar una compañía Como yo le dije Judiciaria Que lo ayude Que sea Alguien que Que controle La transacción O que Administre La transacción Entonces Necesita tener Ayuda Con otra persona En el gasto De cierre Como un abogado Debería tener Su abogado Y también Si no sabe La mayoría De los programas Están escuchando El programa En español Pero a esa persona Que no habla En español Se le ofrece Tienen que pedir Un contrato En inglés Porque En la República Dominicana La lengua Es española Es de español Entonces Nosotros le podemos Traducirle el documento Y como tú sabes Yo vendo normalmente En inglés Eso para mí Es más fácil Hablar en inglés Que en español Porque aquí Vivimos todos Pero yo he visto Que muchas personas De Nueva York De Canadá Están comprando En la República Dominicana Y muchos de ellos Ni siquiera Conocen la Dominicana Y cuando le menciono Y le digo El precio Me han dicho Pero como yo quiero uno Y como le hablé Esto va rápido Y ya en el próximo segmento No sé Si van a estar disponibles ¿Verdad? Que se están yendo Muy rápido Claro No se falta de venta Sí Y eso son cosas Claves e importantes Por eso es importante Tú sabes Que se explique Y se abre Pero también Tenemos que hablar De los riesgos ¿Verdad? Porque Como dice en inglés Full disclosure Tenemos que hacer Otro de este mismo En inglés Porque tenemos Televidente Hoy no fuimos Todo en español No lo hicimos Bilingüe Pero nada Le podemos tirar La liga en inglés So DR is one Of the hottest Market When it comes To tourism And also Vacation Homes Retirement And whatnot So there's Briefly 30% I want to Show you But let's Let's finish $157,500 Have a restaurant people that want to do airbnb and for those people who don't want to rent it outright you can do so as well for that price your cap rate you can't go wrong at that price raise because rentals can go in juandolio for fifty dollars a day two hundred dollars a day and let it be that it's close to the city i mean it's it's the actual city and close to um the beach close to the airport close to another beach close to the highway it's very accessible and we put the video and we try to do a um drone video to try to show you how close and how close is it from all the um the beach and the highway as you can see in the video we did a short segment on it and um we actually put my number in there or um can send a message in facebook we go in facebook what else we go um you're showing where carmen we 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 are facebook live youtube videos on demand and also tribuna tv.us uh so you're gonna get to see this show um every day and in in its retransmission at 10 o'clock at night so you can get the information you can share it with friends you can forward it you can rewind it and see it from the beginning uh so you have many options to see there but also socario if they need to get in touch with you to ask you questions um about buy you know why not what is your phone number yes the best option for me um a lot of people know about what's up i had to write me up in what's up um because like i said um i in a 10 days we already sold 80 and it's 260 apartments old penthouse first phase is sold um we didn't do a lot of effort um i i came to the show really also that if you decide i i don't want you to feel obligated that it has to be in one dollar you need to buy i just want to take a time in another segment with another show that probably we'll do it next week because we want to invite engineers want to buy other investors that are building in las arenas other areas one dollar is not a place for you you have another area which is very hot nowadays for investment which is growing like crazy a lot of european they actually thought that they found america when they sold las arenas the european thought that they want to have this this beautiful area of dominican republic for themselves so it's very much um you have it's diverse it's there there is uh dutch there is french there is living the air ready if you want peace and quiet if you like nature it all depends on your um your lifestyle so dominican have a lot to offer let it be in juandolio let it be in las arenas let it be in punta cana the thing is i focus on area that i know it's growing because i will love my buyers to grow as an investor your money won't get any you with the inflation your money at the bank it's nothing right now and in order for make a small investment like that and get something for your buck i mean this i thought this was an opportunity that carmen wants to share at this program yes so i'm going to show you um some of the preliminary um construction of this luxury area obviously we're going to come back uh to another show um and completely dedicated to uh las terrenas um and for you to see the the beauty i i personally um as a little girl you know prior to immigrating to the united states i was between four or five and six my dad used to take us uh to las terrenas and it was just at that time it was virgin i'm talking to you early late 70s early 80s um and it was it's just absolutely mother nature um beauty um the warmth of the people uh you know the the quietness uh of you strolling you know down the beach and then you get to see um some of the old colonial uh renderings that that are still available uh in 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 las terrenas right but so cario said it best it's such a melting pot germans french swiss uh danish americans canadians uh you know mixed with dominicans um last time i went i saw japanese chinese i mean it's just it's so beautiful it's kind of like a little new york and you know on la terrenas so it is is uh you know and then the beauty of the mountains you know hiking trail biking you know dirt boogies uh kayaking anything anything you want name it if you're mother nature you you're gonna see it and you're gonna love it so now and before i show the pictures i'm gonna show it when we come back from commercials um so i'm gonna show the pictures vamos a enseñar las fotos en para que la vean y después vamos a continuar con esta explicación en español del programa y también para la última etapa del programa para que sepan eh que eh el área de de las terrenas es samana eh vamos a dedicar un programa específicamente para esta área porque es un área bien diversa no solamente eh cultural y de etnias raciales pero también de la biodiversidad a del medio ambiente eh eh precioso que tienes es este específica parte de república dominicana vamos a ir a unos anuncios de nuestros patrocinadores cuando regresemos y regresamos con los vientos del saber siguen sintonía de nuestra programación la tribuna hispana y ese es el periódico para los que leemos en español en circulación desde mil novecientos ochenta y ocho en long island y new york city contamos con diferentes ediciones por zonas empresas y digitales donde usted puede leer las últimas noticias nacionales internacionales y publicar sus anuncios para la comunidad atención empresarios comerciantes y profesionales si usted desea aumentar sus ventas llame ahora mismo al uno ocho 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 nueve cero cero veintiocho once extensión cuatro o visítenos en el triple w punto la tribuna hispana punto com y ¡Gracias por ver! You know, we try to make the office more of a family type. The office here is amazing. The staff here is amazing. Everybody makes you feel welcome. There's nobody who doesn't make you feel uncomfortable. La televisión en sus manos. Tribuna TV. Tribuna TV. Te invita a si quieres ser el productor de tu propio programa de televisión. Para así formar parte de la programación de Tribuna TV. Rentando tu espacio en nuestra programación. Como lo han hecho nuestros productores asociados. Para más información, llámanos al 1-888-92811 extensión 7. O visítanos en la web al www.tribunatv.us. Mi gente, aquí estamos de regreso en Los Vientos del Saber. Esta es la última etapa del programa de hoy. Un programa que fue dedicado a las inversiones de turistas. A las inversiones de retiro en República Dominicana. Pero también para educarlos en qué ver en proyectos nuevos, ¿verdad? En proyectos que ya tienen un poco avanzados. ¿Qué son las cosas que tienen que buscar? ¿Cuáles son las preguntas que tienen que hacer? Si estás sintonizando el programa ahora, por favor, puede ir a la retransmisión en Facebook Live. Puede ir a YouTube, buscar Carmen Piñera, Los Vientos del Saber. Y pueden ver toda la información que dimos al principio. En mediados del programa, cambiamos y hablamos en inglés para nuestros televidentes y parlantes en inglés. Y para que sepan si quieren invertir lo que tienen que hacer. Porque a veces le da miedo a uno invertir en un país que uno no conoce, no tiene conocimiento de sus leyes, no tiene conocimiento de las cosas que tienes. Es algo sumamente importantísimo. Bueno, ahora vamos a compartir las fotos para que Socario hable un poquito más de este proyecto de lujo. En una de mis áreas que me encanta, las terrenas, parte norte de República Dominicana. Entonces vamos a compartir las fotos mientras Socario puede seguir hablando sobre esta, mientras yo la comparto junto con todos nosotros para que sepan el proceso del proyecto. Bueno, sí, Carmen, queremos, como hablamos mucho de Juan Dolio, quisiera la oportunidad en dos semanas tratar de invitar el invitado, el encargado vendedor del proyecto y como otros proyectos en las terrenas. Las terrenas es un lugar mío favorito porque es un lugar... Miren qué cosa más bella. Sí, esos apartamentos comienzan en 200, es luxury, es un proyecto más lujoso. Entonces, las terrenas están en high demand, si tú me puedes ayudar con el español. Sí, sí, está en alta demanda. En alta demanda porque las terrenas, tú sabes, como Punta Cana ya está muy caro, la terrenas ha crecido mucho por las carreteras, porque ahora más aeropuertos nuevos, por la facilidad. Antes la terrenas era muy difícil llegar a la terrenas y ahora tenemos más facilidad. Y mucha gente está reconociendo las terrenas, está creciendo. Entonces, es un lugar muy altamente turístico. Por ejemplo, las terrenas no se conseguían hoteles ni apartamentos para rentar en la Semana Santa. Estaba bien difícil. Aquí hay una oportunidad de vivir si le gusta la tranquilidad y le gustan los restaurantes, le gusta la naturaleza, los altos de naturaleza de montaña, cómo tiene bajos, cómo tiene ríos, cómo tiene... Eso lo ofrece toda la área de la península de Samana, las terrenas. También ofrece, cerca de ahí están otros lugares muy conocidos y turísticos que mucho conocemos y podemos hablar más detalles sobre todo lo que ofrece esa zona. De miedo, yo no tengo tanto miedo. Las reglas y las normas en la República Dominicana han cambiado sumamente altas, porque ello depende mucho en el turismo. Y esa zona yo la veo sumamente safe y segura. Yo voy allá, como yo te digo, con mis Rolex. Yo ando en la noche, yo salgo y yo no siento ningún miedo. Es uno de los lugares más favoritos. Bueno, mi gente, esta corredora no está fácil. Invítame, invítame con todo pago. Yo te invité porque tú te quedaste en tu Santiago. La próxima, la próxima. Tenemos que venderle a los santiagueros también, porque los santiagueros no tenemos playa. Entonces, es algo para que sepan también, oigan, mi gente santiaguera, de la provincia del Cibao, está en apartamento de lujo, en las terrenas. Aquí están viendo todo eso. Pero tú sabes que tú dijiste algo importantísimo. Yo me acuerdo que a los mediados del 2000, cuando empezó a ser explotada el área de las terrenas, era la verdad, ¿verdad? No había carreteras porque los extranjeros que estaban ahí, que por la mayor parte en ese entonces eran alemanes, suecos, suizos, no querían que hicieran la carretera, ¿verdad? Ellos andaban en su jeep y todo eso porque no querían que encontraran el paraíso que ellos tenían. Entonces, yo siempre me reía porque cuando íbamos uno en el jeep, uno iba brincando y hacía así. Y los niños, tú sabes, se reían y todo eso. Pero ahora, tú sabes, con el cambio que hicieron la carretera, entonces, obviamente, es más accesible. Y por lo tanto, el incremento altísimo en bienes raíces y las propiedades. Pero también, como tú explicaste, es por la biodiversidad del medio ambiente que tienen, que está siendo una cosa totalmente increíble. Y eso es lo que tenemos que analizar y ver en ese sentido. Mi gente, como le explicamos, vamos a tener un programa específico en lo que se llama Las Oportunidades en el área de las terrenas República Dominicana, que cada uno de ustedes pueden ver. Socario va a tener esa información. Vamos a invitar a algunos de aquellos constructores que tienen áreas específicas, una de estas, la que le estamos presentando, para que ustedes puedan llamar al programa, hacer preguntas, o nos pueden mandar mensajes por Facebook Live, por YouTube. Nosotros los vemos, los tomamos y le damos la respuesta en el próximo programa. Estos son cosas importantísimas, ¿verdad? Porque a veces, Socario, la gente dice, no, pero yo tengo que parar hasta que me retire. No, ustedes pueden empezar a ir viendo, a ir analizando, ok, yo me quiero retirar en equitiempo. Porque imagínense, usted para retirarse, esos precios ahora están, dice Socario, que 200 mil empezando. De aquí que usted se retire, eso tiene que estar casi medio millón de dólares. Entonces, exacto. Entonces, si se presentan estas oportunidades y lo puede hacer, entonces tiene que moverse. Es que en la terrena fácilmente se vende el apartamento un millón de pesos, dólares, dólares. El Cardi B compró en la terrena. Claro, tú tienes que ser millonario para vivir en Capcana. Tú te vas a Punta Cana, es que para tener un pedacito del tesoro de una isla, recuérdate que todo es supply and demand. Entonces, como ese país es una isla, los precios, las áreas que son muy queridas, van al precio, van a subir. Entonces, la inversión en estas zonas nunca da de menos hacer. Porque, y más cuando está pre-construcción. Cuando está pre-construcción, todo sale barato. Como ya tú compraste, mucha gente hace lo que hace, lo compra y a veces lo vendan para ganarse una cantidad de dinero. Que siempre ha visto, siempre sube la provalía cuando ya está hecha la construcción. Claro, eso es. Tienes que pagar una vez. Exacto. Bueno, mi gente, acuérdense los consejos de hoy, ¿verdad? Tienen que saber las terminologías, hay fideicomiso involucrado, a quiénes son las personas detrás de estas construcciones. Importantísimo, como dijo Socario, buscar un abogado que conozca de bienes raíces en República Dominicana, empaparse, si no habla español, alguien que, un abogado que sea bilingüe, que le sepa explicar los términos, porque obviamente hay diferentes reglas. Es usualmente flexible para extranjeros adquirir propiedades en República Dominicana, pero es importante que usted conozca su derecho. Si necesitan tomar dinero prestado bancario, tienen que tener sus créditos en orden y acuérdense que tienen que tener mínimo un 30% del pronto pago para que le puedan emprestar el 70% del resto del pago del préstamo en dólares. Si tiene entradas de pago en español, en República Dominicana, en el que es español, de pesos en República Dominicana, que tiene un trabajo allá o una inversión que le genera fondos a dominicanos, usted puede también obtener el préstamo en pesos dominicanos. Así que es sumamente que se empape, sepan, si no saben, sigan preguntando, hagan las preguntas difíciles, como le hice yo a mi amiga Socario, aquí mi colega, sobre si la persona quiere tener mejores amenidades dentro del apartamento que acaba de adquirir y comprar. Esos son detalles pequeños, pero son importantísimos y son importantes de saberlo para que usted después no tenga un dolor de cabeza en un futuro. Mi gente, hemos llegado al final de Los Vientos del Saber. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Soca. Buenas noches y gracias por sintonizarse aquí en Los Vientos del Saber. Lo espero en dos semanas o en una y esperen el nuevo show. Espero que sí. Pero brevemente, a todos nuestros televidentes de Nueva York, Boogie Down Bruns, República Dominicana, El Salvador, México, mi gente de Oregon, mi gente de Argentina, y me mandaron un mensaje privado. Digo yo, wow. En Europa, ya saben, comuníquense con Socario y aquí los esperamos la próxima semana. Y por último, acuérdense que el 17 de mayo en todas nuestras comunidades son las elecciones locales para la junta escolar. Averiguen quiénes son sus candidatos y voten por aquellos que toman la educación pública en serio y quieren proteger la educación de cada uno de nuestros jóvenes. Acuérdense que la educación pública es el ecualizador, ecualizador, ¿ok? Que pobres, ricos, personas con deshabilidades, personas con problemas de aprendizaje, pueden todos recibir la misma educación sin pagar un centavo. Eso es importantísimo. Oigan, ecualizador es la palabra. Así que los queremos mucho. Acuérdense de ver esta transmisión todas las noches a las 10 de la noche a través de tribunatv.us. Véanos en videos on demand, YouTube y Facebook Live. Besito, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.